El defensa central Jesús Antonio Figueroa Olaya nació en Ibagueto, Lima el 13 de febrero de 1996. Su carrera profesional la inició en la segunda división jugando para Universitario de Popayán en el 2013, donde logró anotar siete goles durante cuatro años en el club. Para el 2017, Figueroa llega a la plantilla del Deporte Esquindío también en la categoría B del fútbol profesional colombiano y luego en el 2023 llega a la primera división con el Deportivo Pasto. Actualmente Jesús Figueroa llega a reforzar la defensa del conjunto Allianz FC, siendo uno de los jugadores con más minutos en el terreno de juego, convirtiéndose en una pieza clave para el onceno titular y este miércoles se estrenará en la fase de grupo de la Comebol Sudamericana.